La salida y ya abren las compuertas y están en carrera, encontrada tratando de irse los primeros 100 metros. Medio cuerpo al frente para el segundo Maricel Quinn, a unos cuatro cuerpos chispaveros, lucha el tercero con Deltona Quinn. Está volando ya la primera curva, encontrada cabeza al frente, ataca adentro Maricel Quinn y pasa a la delantera. Cuando van al poste de los 1200 metros, Maricel Quinn despega un cuerpo, encontrada al segundo, a cuatro cuerpos Deltona Quinn, al tercero, a medio en el cuarto luchan chispaveros, aguja azul y también Grey Haley. Cuando van al poste de los 1000 metros, sigue dominando Maricel Quinn, medio cuerpo sobre, encontrada, a cuatro cuerpos en el tercero Deltona Quinn, a medio en el cuarto Grey Haley, a uno en el quinto chispaveros. Cuando van ahora al poste de los 700, sigue dominando Maricel Quinn, con medio cuerpo en contra, ataca afuera en el segundo lugar, a seis, lucha en el tercero Deltona Quinn, que domina por el pescuezo a chispaveros. Faltando 500 para el final, encontrada, a la delantera por un cuerpo para el segundo lugar, Maricel Quinn, a dos, vienen avanzando juntas Deltona Quinn y chispaveros. Entrando en la recta final, en contra, domina por dos cuerpos, atacan a la parte de afuera chispaveros y Deltona Quinn, aquí en los 125 Deltona Quinn y chispaveros. Chispaveros, a luchar la delantera, chispaveros, domina por cabeza el pescuezo, chispaveros, ganó por medio cuerpo. Segunda quedó Deltona Quinn, encontrada al tercero, cuarto, Maricel Quinn, el resto atrás con Grey Haley en el último lugar.